¿Qué es el adjetivo? El adjetivo es positivo, comparativo y superlativo. Positivo se va a mencionar la cualidad tal como es. Por ejemplo, tenemos la capital moderna, casas amplias, pobladores amables, hermosa ciudad y antiguo monumento. Comparativo, como su nombre lo dice, pues vamos a compararlo con otro objeto, no otro ser. Puede ser de igualdad, de inferioridad o de superioridad. De igualdad usamos el tan y el como. Ejemplo, ¿no? El baile de las tijeras es tan conocido como la marinera. Inferioridad. Menos que. Él es menos amable que ella. Superioridad. Utilizamos el más y el que. Ella es más inteligente que él. Ahora, también tenemos lo que es superlativo, que es puesta su cualidad en su máxima expresión, máxima intensidad. ¿No? Tenemos lo que es relativo cuando se relaciona este ser con todos los de su clase. Ejemplo, Trujillo es la más alegre de todas las ciudades del norte. Ahora, en absoluto, ¿qué es lo que pasa? Utilizamos sufijos, puede ser ísimo, puede ser érrimo, o al verlos como muy, demasiado o extremadamente. ¿No? Tenemos, por ejemplo, ¿no? De pobre, pobreísimo, purcuísimo, que es muy limpio, ¿no? Pucérrimo o paupérrimo, que no tiene dinero, ¿no? Puede ser muy hermosa, demasiado hermosa, o extremadamente hermosa. Ahora, también tenemos que algunos adjetivos, cuando utilizas el comparativo o el superlativo, tenemos palabras que es correcto ese uso, ¿no? Es que vemos que, por ejemplo, una oración, ¿no? Mi reloj es mejor que el tuyo, es correcto, ¿no? Pero es incorrecto expresarse de la siguiente manera, ¿no? Mi reloj es más mejor que el tuyo, es incorrecto. Por ejemplo, bueno, mejor, óptimo. Malo, peor, pésimo. Grande, mayor, máximo. Pequeño, menor, mínimo. Alto, superior, superior. Bajo, inferior, ínfimo. A su vez, también tenemos, lo que te mencioné antes, que cuando se adiciona al final elísimo o elérrimo, pues establece lo que son los adjetivos superlativos, ¿no? Tenemos lo que es la forma culta y también la forma familiar, ¿no? Positivo tenemos amigo, amicísimo o amiguísimo. ¿Por qué se dice familiar? Porque es el más conocido y el que más se usa, ¿no? Por la forma culta, que es escribir un libro, ¿no? Y dirías amicísimo. Andiente, ardientísimo. O, culta, ardentísimo. Bueno, familiar, buenísimo. Forma culta, buenísimo. Cierto, ciertísimo. Forma culta, certísimo. Fuerte, forma familiar, fuertísimo. Forma culta, fuertísimo. En noble, familiar, nuevísimo. Forma culta, nobilísimo. Entonces, la ficha que te he dado es sobre adjetivos gentilicios. Tú tienes que investigar y colocar ahí. En un próximo video veremos la solución. Gracias. Gracias. Gracias.